Buenas tardes a todos, mi nombre es Shota Kondo, soy director general de FreeSouth Consulting. El día de hoy me gustaría dar un aviso a todos ustedes. Voy a impartir una conferencia el próximo 13 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. El tema de conferencia es el manejo de las finanzas personales y la cultura de ahorro, el cual se conoce como el método kakeibo según los japoneses, ya que nosotros somos reconocidos por tener un amplio sentido del ahorro y una buena administración financiera. Si estás interesado, no dudes en asistir, el acceso es totalmente gratuito. Nuevamente, la conferencia es 13 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta 9 de la mañana en la unidad administrativa municipal San Luis Potosí, Los Estrabajar. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.